El germen es un germen habitual para los pediatras, para la clínica pediátrica, aquellos que estamos acostumbrados a ver anginas, siempre lo tenemos presente, porque es un germen que habitualmente está en las vías respiratorias o en la bucofaringe, se llama esa zona, y es factible que produzca anginas. O sea, ¿lo tenemos todos al germen? La gran mayoría los tienen, hay algunos que tienen persistentemente, si nosotros los llamamos portadores sanos porque tienen el germen y no tienen ninguna sintomatología, no tienen una infección que amerite el tratamiento, que son un poco los que van desparramando por ahí el germen, pero es un germen buenito, entre comillas, que habitualmente no produce nada. Lo que suele producirse es angina, son inflamaciones de la garganta muy específicas, en una edad determinada, después de los tres años más o menos, es cuando empieza a obtener cada vez más importancia este germen, y son de las únicas anginas que nosotros medicamos sí o sí, porque si bien la angina se cura prácticamente sola, las complicaciones que puede dejar el no tratar el germen son muy importantes, desde la escarlatina, que estamos en época de ver escarlatina, hasta la fiebre aromática que es un productor de problemas cardíacos importantes. Ese tratamiento no es con la típica amoxicilina, sino más bien con una inyección. Es penicilina. Penicilina. Es penicilina. Es el germen sensible a la penicilina. La penicilina es el antibiótico más barato que tenemos en el mercado, de lo más fácil acceso. Así que... Lo único es un poco molesto para la persona que lo recibe, ¿no? Es una inyección que duele un poquito, digamos. Pero no necesariamente tiene que ser inyectable. Hay penicilina oral en jarabe, hay penicilina en comprimidos y el inyectable para aquellos que no pueden tragar. En algunas enfermedades específicas, como mencionaba recién, la fiebre aromática, sí, el tratamiento es inyectable. Pero si estamos ante la presencia de una infección aguda de un probable estreptococó, la medicación es penicilina oral. A las 48 horas desaparece el germen y en una semana vos tenés resuelta la infección con la penicilina. ¿Es verdad, doctor, que la inyección tiene un efecto más rápido que, por ejemplo, el jarabe? Eso siempre se dice. No, se dice nomás, pero en realidad lo que hace la inyección es asegurarte que toda la dosis que vos pretendés que esté en el organismo esté adentro. Con el jarabe, y más hablando de pediatría, a veces te cargas un poquito, escupen otro poco, las dosis son variables. No así con las pastillas, pastillas también uno se asegura. Pero el inyectable es como que tener la certeza de que el millón doscientos, los dos millones cuatrocientos de penicilina, que esas son las fracciones de la penicilina, están dentro del organismo y van a cumplir su rol. ¿Y qué pasa, doctor, con las personas que son alérgicas a la penicilina, que las hay también? Sí, esas personas tienen una opción que son las eritromicinas o claritromicinas, son los antibióticos que también matan el germen o combaten la infección y que son de segunda opción en estos pacientes. ¿La acitromicina, por ejemplo, no? Es un antibiótico que se suele dar también. Es un antibiótico muy frecuente en esta época, una de las últimas, no es de la más recomendada para esto, lo más viejito acá y lo más efectivo es la penicilina o la eritromicina. Si no tenemos eso, bueno, buscamos alguna otra acción. Porque, insisto con esto, es un germen que muere fácilmente con el antibiótico. No es de los gérmenes que nosotros estamos acostumbrados a ver como muy agresivos, sino de los más suaves. Y claramente después de los tres años, y hago la salida después de los tres años, porque las anginas o las amigdalitis en menores de dos años, la gran mayoría son virales y no tienen que ver con el estretococo, tienen una característica especial. Son anginas muy rojas o tienen las placas o tienen unos puntitos rojos en el padar que a nosotros clínicamente nos da el indicio de que está la bacteria presente en la garganta. Seguido a esto, nosotros tenemos la obligación, entre comillas, de medicarlo con antibiótico previo a hacer el estudio para certificar de que así sea. Digamos, es la única, insisto con esto que dije antes de un rato, la única angina que merece el tratamiento con antibiótico. Ahora, doctor, las guardias están saturadas en este momento. Hoy contábamos lo que explicaban desde el pediátrico. 450 personas por día, chicos por día son atendidos. Están trabajando absolutamente saturados los médicos con esto, porque hay mucha preocupación. Los padres ven que hay chicos que se han muerto, cinco en el país. Padres de esos chicos que se quejan de no haber recibido la atención rápida y necesaria como para salvar la vida de sus hijos. ¿En qué momento, doctor, como pediatra usted, cuando recibe un paciente, dice, este paciente es para hacer los estudios y este paciente no? ¿Lo mando a la casa con ibuprofeno, con un antibiótico como...? Cuando tengo un chico que le chorrea la nariz, tiene tos con catarro y le duele el cuerpo, eso es una gripe. Cuando tengo un chico que tiene una garganta roja con placas y puntitos en el paladar, eso es una angina probablemente estreptococo, ese merece hacerse el estudio para el estreptococo, el test rápido y el cultivo que dura una semana. Pero fundamentalmente el test rápido para poder darle la medicación antibiótica. Hay otros chicos que, teniendo una gripe, un cuadro gripal, pero tienen problemas respiratorios crónicos o tienen otra enfermedad, conviene hacerle, y bueno, tenemos la imagen de una garganta fea o una garganta roja, conviene hacerle los estudios. Fundamentalmente lo que hay que hacer es tratar de estar en contacto con su pediatra cabecera, que es el que conoce al chico. Si nosotros no tenemos, porque normalmente vamos al CAP, si nos atiende siempre el médico... O a la guardia, que también... O a la guardia, lo recomendable es hacer esta disquisición. Si yo tengo... toda la familia está con un cuadro gripal, con tos, catarro, lo más probable es que sea una gripe y no una angina bacteriana. O sea, si hay moco. Si hay moco. Si hay tos y catarro, hay moco, le chorrea la nariz y tengo esa cara de gripe que dice la abuela, el ojo brillante y la cara palea, lo más probable es que sea una gripe. Y las gripes, el 99,9% se curan sin complicaciones. Ahí no amerita el estudio. Ahí no amerita el estudio. amerita darle el antitérmico y esperar por lo menos 24 o 48 horas. Y es importante este lapso y el conocimiento del padre con el hijo, porque lo que estamos haciendo ahora, acudiendo masivamente a los lugares de consulta, a las guardias, a los CAP, todos los consultores también están saturados. Probablemente lo que estamos haciendo es que estamos llevando a un chico que no tiene el esterilococo a tomar contacto con alguien que sí tiene y terminamos siendo peor el remedio que la enfermedad. La recomendación es la de siempre, lavarse las manos, lavarse las manos con alcohol, toser en el codo, con la famosa maniobra de toser en el pliegue del codo y estar atento ante estas complicaciones bacterianas. Hay que diferenciar acá entre el virus y la bacteria. Y si tenemos esto, esperemos por lo menos 24 horas antes de consultar a la guardia. Sé que es imposible, sé que cuando te toca a vos, te toca a tu hijo, es complicado. Tratemos de estar en contacto con la pediatra de la cabecera para que nos vaya guiando en qué momento consultar. Ahora, porque también es una enfermedad que avanza, o una bacteria que avanza rápido, doctor, porque el caso de Luana, esta chiquita, dicen los padres se enfermó el martes, o empezó a sentirse mal el martes y el sábado se murió. O sea, no hay mucho tiempo por esperar tampoco, digo, ¿no? Pero no depende de la bacteria, depende del chico. En estos casos que nosotros tenemos que dividir también los casos. Hay dos casos, tres casos que tenemos certificados por la sociedad de pediatría que tienen asociación de dos gérmenes. Tuvo además una influenza, o sea, una gripe y una bacteria. Y en estos casos, las virosis suelen consumir bastante el organismo y predispone a alguna infección. Por eso el germen, que habitualmente es bonito, se transforma en algo más agresivo. Pero habitualmente no es así. Lo normal es que el organismo pueda controlar la infección. Lo normal es que si no controla con 24 o 48 horas de antibióticos, resuelva el problema. O sea, que en un lapso no mayor de 48 horas, vos tenés resuelto en tu cabeza el cuadro del chico. Por lo demás, forma parte de la excepcionalidad de la situación. Nosotros estamos ante una cuestión normal de gripe, estamos ante una incidencia en la prevalencia habitual de gripe, estamos ante la presencia del streptococco en la garganta y en la piel, normal para esta época del año. ¿Todos los años mueren chicos por esta situación? No, todos los años tenemos infección por streptococco o beta hemolítico. Pero no hay muertes por esto. Pero no hay muertes por esto. Pero puede ser porque el virus esté más agresivo ahora, la bacteria digo, no el virus. Es muy probable que esto sea así. Eso lo están discriminando desde Buenos Aires, de Malbran y los institutos para ver este tipo de gérmenes, si cambió su agresividad o por qué hizo lo que hizo. Lo que nosotros tenemos que pensar y lo que comúnmente pasa es que encuentra un terreno predispuesto, encuentra un paciente con bajas defensas. O porque está mal alimentado, o porque tiene una enfermedad previa, o porque la gripe que tenía lo agarró y lo estaba consumiendo más de lo habitual y el germen ahí se vuelve agresivo. No hay vacuna para esto, doctor, ¿no? No, no tiene necesidad de haber vacuna. Porque es un germen que habitualmente está y que habitualmente o normalmente es bueno, no produce muertes. Entonces no tiene sentido vacunar a los chicos por algo que habitualmente está en el organismo. Y doctor, ¿qué puede hacer un padre en cuanto al estilo de vida que lleva en la casa, la alimentación, como para reforzar con lo que pueda las defensas naturales que tiene su hijo? Como decía la abuela, tiene que comer bien y dormir bien. Si tenemos a nuestro hijo que habitualmente respeta las cuatro comidas, que tiene un peso adecuado, y nunca se enfermó o pocas veces se enfermó. Frutas, verduras. Frutas, verduras, carnes y lácteos. Los cuatro grupos grandes de comida, que eso no ha variado en el tiempo, son los grupos de las carnes, los grupos de los lácteos, las frutas y las verduras. Una buena mezcla en la semana de esto es una buena alimentación. Doctor, ¿no recomiendo entonces ir a las guardias en este momento, salvo que sea absolutamente... En este momento, si yo le miro la garganta a mi hijo y no está roja, no tiene puntitos rojos en la garganta... Si no tiene fiebre. Sí. No, puede tener fiebre y puede tener una gripe. Pero si tiene catarro, tiene lecho arriba de la nariz y le duele el cuerpo, lo más probable que sea una gripe es que te tiene que quedar en tu casa. Está bien. En todo caso, consultar un consultor externo y no una guardia, digamos, para no ser tu... Exactamente. En el caso de que sea el consultor externo, siempre tratamos de que estos pacientes sean los primeros o los últimos para no diseminar nosotros en la sala de espera el mismo germen. O sea, esa es una recomendación también para las secretarias de los médicos. Para todos. Que son las que están anotando. Y normalmente decimos así, mirá, si estás con un cuadro que presuntamente es contagioso o el resto, o pedir el primer turno o preguntar cuál es el último turno que tiene tu médico y te vas para la última hora.